Vecinos de la colonia Zaguaro Final piden a las autoridades que atiendan las problemáticas que tienen en su colonia. Principalmente solicitan que pavimenten la calle Bacobampo y Vicente Mora, ya que cada vez que llueve queda intransitable para las personas del lugar. Maribel Torres Arroyo comentó que ese sector de la colonia desde siempre ha estado olvidada por los gobiernos en turno, desde calles sin pavimentar, mucha maleza, el parque descuidado y falta de alumbrado público, lo que ocasiona problemas para los vecinos el transitar por esos lugares. Nosotros tenemos aquí más de 30 años sin pavimento, de hecho aquí ni alrededor eran puros baldíos, esos fraccionamientos no existían y son los que están mejores que nosotros que tenemos más tiempo. Aparte pues ahorita el problema de esta construcción nos está afectando mucho con esta laguna que no podemos pasar. Agregó que desde hace cuatro meses una empresa constructora empezó a realizar unas casas en un lote baldío, lo que provocó que el problema de inundación se agravara, ya que le bajaron el nivel de la calle y colocaron unos bordos, y esto provoca que se estanque el agua cada vez que llueve. Vecinos comentaron que al momento no han tenido respuesta por parte del ayuntamiento y autoridades correspondientes. Yo le pido que vengan y le den mantenimiento a este parque, que de perdida nos... Si no, no van a pavimentar, si nos vamos a morir con el gusto de no haber pavimentado, que de perdida nos vengan a raspar cada vez de que llueve, porque nosotros ya nomás llueve no podemos andar aquí. Juan Manuel Ruiz, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias por ver el video.